mmm muy buenos días, buenas noches jóvenes aquí Perico 83, un nuevo vídeo para el canal de todos Animal Park y es que parece ser que tenemos nuevo evento de recolección de coronas, hola Perico 83 did you know it's a modern die son, bueno pues el día de la madre se empieza a celebrar willy menciona onde tate this modern reality leaked fairy tales Algunos dirán, pero el Día de la Madre es tal fecha A ver, creo que cada país Tiene su propia fecha del Día de la Madre En España se celebra el primer domingo de mayo Pero como el juego es alemán Creo que nos ceñimos a Digamos al día en Alemania Willy mencioné Oncetatis mother rally Like fiery thales And me mom Always read me fiery thales When it was little So So it think It would be really cool If the culture had fiery Talent decoration for mother die And always lick The front priest Of stories from the no sé qué And all nice Or soul white Maybe we can find some time Suitable that Be nice Bueno, pues ahora lo típico, tenemos que colocar Cinco piececitas Y luego pues superar La misión Primera Y luego la segunda Al final nos hemos quedado Fuera del puesto 100 De verdad que Qué pena, eh Con todo el esfuerzo que hemos hecho Bueno, pues la primera parte Va a ser Comprar como siempre Todas Las de monedas Esto se repite 15 de estas Las compramos Y luego Uy, pues la torrecita esta Está chula, eh La torrecita esta La verdad que mola Y ahora pues tenemos que poner Cinco Vamos a poner Cinco torres Una Dos Tres Cuatro Bueno, las pondremos todas Y justo cuando acabe de poner Me dirá Genial Primera parte de la misión Superada Una wow La wow That's not great That's exactly the shirt Of thin Plays picturing Wonderful You know What are you missing Now Perico 83 An animal Togo With The fiery Tale Teme Put Buddha Gold With No se que A frog A push Its bots The town Musical Of Bremen Hostias Músicos de Bremen In Never Send So Unique Decoraciones In Azo The fiery Tale Decorant And you Mothers Die Westing Nave Fitting Animal If Only A cold Thing For On Get A marbled Polecat Marbled Polecat You Were Never Heard Of A fiery Tale With A marbled Polecat What No Why No me Entera Yo Tampoco Si te soy Sincero Yo Tampoco Well Then It Tell You The Tale Of The Ferryman That Mi Grandma Always Outset To Tell Me Once Upon A Time There Was A marbled Polecat That Lived On The Banks Of The River Of Ondai He Came Across A Side Squirrel Locking For Loading At The Other City Of The River The Marbled Polecat Side Of The Squirrel Side My Friend We Are You So Sad The Squirrel Replied Locked On The Other No Se Que Bueno Pues La Cuestión Es De Marble Polecat Lancel Que Nos Van A Dar Este Animalito Que Estoy Viendo La Verdad Que Está Muy Chulo Y Can The Swim Create The Polecat Polecat And So The Polecat Became A Flormand That Stutted The Squirrels And Stottans Across The Great Siberian Rivers Every Day That Street Story And The Marbled Polecat Loops So Únique Israel Cold Best Stranding For A Fire Itale Esto Es Largo Eh Bueno Pues Tenemos Que Comprar Un Marbled Polecat Que Esto Parece Como Un Pece Como De Perro Salchicha Un Poco Extraño Bueno Vamos A Poner Todo Lo Que Hemos Comprado Y Ahora Pues Se Trata De Hostia La Verdad Que Esto Ocupa Un Huevo O Ostras Esta Es Grande Esta Supongo Que Ser La Que Más Coronas Te Da Luego Tenemos Otras 15 Que Darán 6 Que Estas Son Buenas Estas Al Los Que Más Coronas Consigues Las Pillamos Este Lo Voy a Mover Aquí Arriba Porque Ocupa Mucho Y Ahora Aquí A Continuación Pues Pondré Las Florecillas Del Bosque Estas Las Ponemos Todas Estas Son Las Que Dan Uno Que De Estas Consigues De Diez En Diez Al Las Que Más Puntúan Son Las De Seis Hay Que Hacer Las Como Mínimo Cinco Veces Al Día Para Luego Tener Un Buen Premio Bueno Amigos Pues Nada Luego Nos Tocará Hacer El Truco Del Almendruco Para Ver Si Conseguimos El Como Era El No Se Que Polecat Marbred Polecat Pues Amigos Y Amigas Decir Que Después De Conseguir Coronas Por El Método Legal Después De Dos Días Tenemos 2735 Coronitas Y Nos Faltaría Poquito Ya Para El Marbred Polecat Entonces Vamos a Utilizar Ahora El Método Trampa Y Lo Dicho En Todos Los Eventos Que Si Ahora Cogemos Y Vendemos Todos Los Items Que Nos Dan Los D6 Vale Sale Más Rentable Hacerlo Con Los Volvamos A Poner Tendremos La Recompensa Para Recibir Osea Tendremos Las 6 Coronas Que Da Cada Una De Estas Piezas Entonces Es tan Sencillo Como Ponerlas Venderlas Volverlas A Poner Volverlas A Vender Siempre Y Cuando Recaudeis Las Coronas Porque Si No También Es Tontería Que Alguna Que Otra Ve Yo Creo Que Se Me He Es Capado Osea Las He Quitado Las He Vendido Las He Puesto Y Ni Siquiera Las He Recaudado Entonces Ahora Cogeríamos Podríamos Las 15 O Otra Vez Vamos A Ponerlas Aquí Vale Que Tengamos Espacio Por Las Hacia Abajo Veis Y Ahora Como Tiene Otra Vez La Corona Lo Bueno Que También Conseguimos Bastante Experiencia Recordar De Molenas Por Experiencia Y Por Coronas Y Las Coronas Las Canjearemos Por Cofres Y Decoraciones Que La Verdad Que Están Muy Chulas Esta Vez Y Tenemos La Posibilidad De Conseguir Cuatro Cofres Retros Cuatro Cofres Legendarios Y Aparte Pues Esta Especie Como De Laguito Que Está Bastante Bien No Lo Sé Voy A Invertir Todo Lo Que Tengo En Este Evento Y Que Consigo Así Que Voy A Hacer Un Pequitito Corte Voy A Conseguir Aquí Coronas A Gogo Y Una Vez Que Consigan Las Coronas Volveríamos Para Ver Que Hemos Conseguido De Premios Unos Momentos Después Lo Malo De Este Truco Está Genial Pero Lo Malo Es El Tiempo Realmente Que Tarda Te Puedes Morir Aquí De Viejo Pero Ha Merecido La Pena Porque Ya Podríamos Canjear Nuestro Primer Morbred Polecat Genial Y Ahora Pues Activará La Animación Vamos A Ver Que Se Dicen Aquí How Look At That Beautiful Coat Partner Hey Lucy Say Why If You Se Que Des Decorations And What On Hell Is The Animal In That En Closure Hola Willy Well You Know How Don't Be Old Entre Que Yo No Sé In English Y Estoy Un Poco Resfriadillo No Sé Si Será Coronavirus O Cambio De Temperatura Del Invierno Al Calor Que Hemos Pasado Tío Pero Así Paf We Mother Die Just Around The Corner In Poppet Into Mi Min Soperico And Arranje For Sobe Fire Tale Decorations Oh In Lots Of Words Or Was That No Such A Good Idea No 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 Quítate Contrary I Told That You Remember What I Told About My Mother Well That Relief And I Am Happy About The New Animal To We Did You Find That For Ferret Ferret Es Una Pregunta Oh Willy Siempre Lo Dicho Lo Malo De Ponerle Solo El Sino De Interrogación Al Final Es Que Si La Frase Es Muy Larga Pues No Tengo Ni Pajoya Si Es Una Pregunta Hasta Que No Llego Al Final A Lo Mejor Claro Porque No Se Inglés Porque Solamente Por El Why Sabes Que Estás Preguntando Imagino En Fin Yo Que Sé Reflexiones Mías That Marvel Poly What A Marvel Poly I Don't No Se Que Anything Like That Reality Exists In No No Se Que Second One No Problem Perico Se procurará Un segundo Pues ya te digo Porque Si no lo hago yo Aquí está claro Que no lo hace nadie O soy yo El que lo consigue O vosotros Me dejáis siempre Aquí tiradísimos Bueno pues ahora Mismísima operación Ahora me he quedado Con 45 Nada más Pero nada Ahora lo que tenemos que hacer Es volver A vender Todas Vale Esto es lo malo El tiempo que tardas Sinceramente Está muy bien El truquito Del almendruquito Pero Uff Te puedes morir Aquí ¿Sabes? De viejo O sea Yo entiendo De que Los que sean De la generación Mileals O De la generación Z Estos Les cueste O sea Nosotros Los que ya tenemos 30 años Bueno Que somos un poco Más pacientes Que sabemos Que las cosas Cuestan tiempo Y esfuerzo Pero los que estén Acostumbrados A la inmediatez Esto yo te digo Que nos mata O sea Esto Esto los mata Pero bueno Nosotros ya os digo Que los que somos Un poco más pacientes También nos matan Pero Pero lo llevamos Un poquito mejor Lo llevamos Un poquito mejor De hecho Cuando a lo mejor Veo algún juego Que quiero Descargarle O comentarios Y dices Oh no se puede avanzar Porque Necesitas mucho diamante Y a lo mejor Luego juegas al juego Y dices A ver Si que es cierto De que te va a requerir Diamantes Pero con paciencia Lo puedes ir consiguiendo Todo Pero es que Como ya os digo Los chavales De hoy en día Se han criado Con la inmediatez No tienen paciencia Ninguna Lo quiero Y lo tengo Y si no Pues ya no me gusta Sabéis lo que os digo Y nosotros Pues a lo mejor Este juego Al final Acabamos jugando Los que tenemos Un poquito más Pues eso De paciencia Un poquito más De años A lo mejor De 30 para arriba Y nada Estas son mis pequeñas Reflexiones Vamos a Terminar de quitar Las torrecitas Que la verdad Que mola Siempre Me encantan las torres Todo el rollo medieval Desde siempre Me han encantado Los juegos De ordenador De rol De mesa Todo el rollo medieval Las películas Así Donde haya batallas Y luego al final Fue una época Muy oscura En la historia De la humanidad Pero yo que sé Me gusta Está bonita No sé Desde el punto de vista Actual Imagino En su día Pues Era un asco Era todo suciedad No había nada Bueno chicos No como más la cabeza Voy a hacer otro Pequeñito corte Y cuando tenga Para el segundo Marble Pues jóvenes Y no tan jóvenes Ya estoy de vuelta Como podéis ver Tengo 3663 Coronas Casi me muero Aquí de viejo Pero eso Los hace Que tengamos El segundo Dere Willy Werehe The second Marble Polecat ¿Qué? ¿Qué tienes Algo que decir Willy o qué? And as You can see Nathan Perico Not the half The Tines Splatter Of pine On wood Clotters Ok Y believe You Sometimes In simply Unvelyable The short Of animals We have On this Planet ¿Cómo Did you Had The idea For a Marble Polecat? Soment The fiery Tale About Marble Polecat After The South And The fiery Tale Decorations I Fiery Joder con el Fiery Tío Yo soy Más De Mistol Dale About Marble Polecat That Soul Interessing You Have To Tell Me Should I Think Let's Grab A Cube Of The And They Do The Story Taz Es Es Una Excelente Idea Bueno Pues Genial Hemos Pillado Todo lo Necesario Para Tener Dos Marble Polecat Y aquí Pues fíjate Antes de empezar el vídeo Recogí Todas las monedas Pero claro Como llevo aquí Una hora y pico Pues está toda la vez Todo para recoger Vamos a pillar Un poquito De cosas Pero no Lo importante Es ir A ver Donde tengo yo Un terreno aquí ya Preparado Está por aquí Por aquí Por aquí Por la zona de Planicie Que se sigue expandiendo Madre mía La zona de Planicie Va a ser larga Va desde la entrada Hasta por aquí Sabes Y estos recintos Aún no los tengo ni expandido La gran mayoría Bueno Pues no os cuento más historias Porque estaréis esperando Los voy a poner aquí En grandecito Estaréis esperando El primero Y el segundo Más Mira que contentos están Como saldan Que felices De haber Llegado a Pericozola La verdad que están bonitos Estos A ver Oh Se ponen de pie Que chulos Están Están guays Y se ponen de pie A ver si se juntan Y puedo hacer una miniatura Chula Y ahora les pondremos Pues Mira A ver A ver A ver No se han podido pillar de pie Bueno No no Quiero salir de juego Les quiero poner ahora El recinto de juego Vale Para que jueguen Y estén contentos Y felices Cual perdices Un comedero A ver que come esto Esto come la Esto será carnívoro Imagino A ver que come esto Si Esto come carne Y ahora El de agua Me lo han dado Si Vale Para que estén limpios Aseados Se refresque El veranito Con el calor Que hace Genial Y ya lo tendríamos Todo Vale Pues dos Marble Mira que contentos están Mira que contentos están Pues ya tendríamos Nuestros dos Marble Polecat Y hasta aquí Vamos a dejar El vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que deis un buen like Que compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis Si todavía No lo estáis hechos Que dejéis De verdad Vuestro like Vuestro apoyo Que es que No sé cómo decirlo ya Y nada chicos Nos veríamos En el siguiente vídeo Adiós